Bueno, Pedro Pablo Pichardo Peralta de Cuba, del triple salto, enhorabuena. ¿Cómo te sentiste esta mañana? Bueno, me sentí muy bien, me sentí muy bien y bastante relajado. Creo que el producto esté relajado, estuve un poco complicado al principio de los saltos, ¿no? Por estar bastante relajado, pero bueno, al final salió el resultado que era el objetivo. Entre estos juegos, habiendo ganado los Panamericanos, ¿tú crees que te dio más confianza aún? Bueno, sí. A ver, la confianza ya la vengo trayendo, ¿no? Anteriormente, creo que el salto que estoy haciendo, creo que le da confianza a cualquier saltador de triple. Estuve un poquito acobaldado, como decimos nosotros en Cuba, producto que tuve una molestia en los gemelos, luego en Nausana y Mónaco, y pensaba que no iba a llegar bien aquí. Gracias a Dios y gracias a varias personas que me han ayudado, estoy bien ya, estoy muy bien. Lo pude demostrar ahora en la clasificación que estoy bien, recuperado, y esperar mañana lo único que puedo decir. Este año 2015 hiciste, pues entraste en el club exclusivo de los 18 metros con 18.08. ¿Te sientes orgulloso y eso también te ayuda o no piensas en ello y lo das todo sin pensar en ello? Bueno, a ver, sí, me siento orgulloso, ¿no? Sí, me siento orgulloso, pero no lo veo como el tope ni lo veo como una marca exagerada. En los personales tengo mis metas, ¿no? Y creo que mis metas no andan por los 18.08 ni 18.10. Ahora mismo mis metas en los personales andan bastante exageradas y aún todavía no lo he logrado. ¿Cómo te preparas para la etapa siguiente? ¿El próximo año? ¿El próximo año? Ahora, ahora. ¿Para mañana? Sí. Bueno, ahora tengo que hacer algo en la pista de calentamiento, tengo un pequeño entrenamiento ahora corto, y para enchilparme para mañana, ¿no? Porque uno estaba, como decimos, enchilpado y esperar mañana lo que queda. Muchísimas gracias y mucha suerte, está conmustido. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias, suerte.